Muy bienvenidos, aquí estamos de regreso con otro Dishonored o Deshonrado Estamos en el siguiente capítulo o parte Aliados ocultos, tus nuevos aliados escondidos en un viejo baile junto a Ryo Quieren hacerte partícipe de sus planes Reúnete con el núcleo central de los conspiradores leales al torno para averiguar qué intenciones tienen Ok Tengo que ver cómo sale eso de los dardos Claro que si descubrieran nuestros planes, la guardia irrumpiría aquí espadas en ristre Y ahora que escapaste, el regente no dejará una piedra de la ciudad sin remover Te llevaré para que conozcas al almirante Hablock y al resto El almirante es un gran hombre Si alguien puede ayudarte a encontrar a esa niña y limpiar tu nombre, es él Ok, suena bien Vamos Pista de misión actualizada Según este, no me dio tiempo a leer Bueno ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Espero que estén trabajando Únete a ellos Así que por fin estamos empezando Lo encontramos Otras seis meses en la prisión de Coldrick se escapó como si nada Y ahora me están hablando de mí No me sorprende Lo discutiremos luego, Lord Pendleton El hombre del momento está aquí Corvo Mi nombre es Hablock Un servidor del imperio, como tú Hasta que el Lord Regente hizo purga con todos los que nos negamos a reconocer su derecho al trono Y yo, Lord Trevor Pendleton Represento a la nobleza en nuestro grupo Pero todos somos iguales en el Hound Pits Pub Este es un momento crucial, Corvo Iré al grano Hemos estado formando una coalición de leales Para acabar con la tiranía del Lord Regente Y reinstaurar el trono A riesgo de que nos ejecuten, nos hemos comprometido a encontrar a Lady Emily Y a coronarla como Emperatriz Tenemos grandes planes Pero no podemos hacer nada, Senti Necesitamos tu habilidad Tu destreza en combate Y al ayudarnos Encontraremos a los hombres que asesinaron a la Emperatriz Perdona Debes de estar agotado Hablaremos después de que te haya recuperado Pero antes de retirarte Deberías presentarte a Piero Es arrogante a veces Pero sí ha ganado ese derecho con su mente brillante Ok Si Piero es tan artista como técnico Creará todo el equipo que necesites Ve a hablar con él y luego duerme un poco Hablaremos cuando descanses Este es el que estaba en el taller, ¿verdad? Sí Sorry, este tiene una cara bastante rara No lo pierdo Yo voy a crear tus armas y equipo Todo va a estar hecho a tu medida Voy a crear para ti las herramientas de un maestro asesino Ok Créame algo de estilo Me va a explotar en la cara ahora Parece que tengan cuidado Perfecto Ahora conéctalo Ponlo cerca del receptáculo El magnetismo Perfecto Gracias, corpo Oh, esa es la máscara La máscara del asesino Eres un hombre buscado Así que en esta ciudad todo el mundo conoce tu rostro Pero esta máscara les infundirá terror No No te muevas Debe encajar con precisión Así ¿Puedes ver bien? La mente central no está alineada Ya Mejor así Puedo crearte más cosas Espero que no tenga que ver así todo el juego Mejoras para tu equipo Armas Munición Pero tenemos pocos recursos Busca objetos valiosos por la ciudad Y los venderé en el mercado negro Así conseguiremos dinero para crear lo que necesites Hecho Dime qué quieres que te haga Ok ¿Qué es esto? Granada Herramienta para circuitos Permite Reprogramar circuitos Y manipular los sistemas de seguridad De tu conveniencia Vale Ve, yo pensaba que esto no mataba Y se duerme al enemigo Pero no durmió nada So Yeah Mejoras A ver Precisión de ballesta Alcance de ballesta No hay alguna mejora Para la espada Sí, sí hay Te permite ampliar tu vista Yo creo que de momento Esto sería bueno Pero es que vale mucho Voy a comprar de estos Tengo tres Cuatro Ok, suficiente Debes de estar agotado Te aconsejaría que durmieses un poco Tu vida se complicará mucho más en breve Descansa mientras puedas Ok Ah, mira entonces Duerme bien Ok El otro lugar Un bloqueo En el momento oportuno Hace perder el equilibrio El enemigo Lo que te permite No sé qué cosa Mira acá Y en ningún momento Me veo rostro yo Y siempre voy a tener La máscara puesta No veo ningún espejo En este juego Una vista de forastero Algo no encaja Ok La realidad es extraña Si como que tengo que subir ¿Y aquello qué es? Wow Wow What the hell ¿Estás soñando? ¿Estás soñando? Papel clave en los días venideros Por todo ello te he elegido Y te he traído al vacío Al vacío Yo soy el forastero Y esta es mi marca Hay fuerzas en el mundo Y más allá de él Grandes fuerzas Que los hombres llaman magia Y ahora Estas fuerzas cumplen tu voluntad Usa tu recién adquirido poder Mi regalo para ti ¿Qué es este? ¿Cómo? Ven a buscarme ¿Como un demonio o algo? Pulsa L2 para desplantear rápida Y sigilosamente hacia adelante También puedes realizarlo hacia arriba Aunque la distancia recorrida se reducirá Usa el guiño apuntado Oh guiño Para apuntarse a un destino Como... Ok 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 Eso no ha funcionado bien Oh, ¿Dónde está la ampeatriz? ¿Dónde está él? What the hell ¿Por qué me caigo? No entiendo Oh, tengo una barrita Para eso también Oh, come on ¿Cómo puedo subir la barrita esa? ¿Esto qué edad son? ¿No hace algo de esplantear? ¿Y esto qué cosa es? Vamos a probar algo aquí Oh, debía haberlo cancelado No está por aquí, ¿eh? Ok Ok En los días venideros Sufrirás grandes tribulaciones, corvo Busca las antiguas runas Que llevan mi marca En lugares solitarios de tu mundo Y en santuarios erigidos en mi nombre Las runas te otorgarán poderes Fuera del alcance de otros hombres Para ayudarte a que encuentres esas runas Te entrego esto El corazón de algo vivo Moldeado con mis manos Con este corazón Escucharás muchos secretos Y él te guiará hacia mis runas Por muy escondidas que estén Escucha al corazón Y encuentra otra runa Usa el poder guiño Para llegar hasta el forastero Equiparte con el corazón En la mano izquierda Te ayuda a localizar talismanes De hueso o runas Incluso a través de las paredes El corazón late y se ilumina Cuando miras en dirección A un talismán De hueso o una runa Y late más rápido A medida que te acercas El corazón sucede agarrar secretos Y pulsas L2 Mientras apuntas a la persona A una persona o lugar Ok Oh vale Eso puedo Cambiar Oh está hablando En el control Me olvidé que tengo que cancelarlo Me recuerda mucho a A Blink de Destiny Creo que no me va a dejar Ir hasta allí Para hacer las ruedas Eso es rápido Oh ok Solate así es rápido Cuando hayas reunido Unas cuantas runas Abre el diario Y veas la sección de poderes Para cambiarlas Por poderes Oh las runas Se pueden recolectar Y utilizar para adquirir Poderes sobrenaturales Nice Uh 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 Ok A ver Visión tenebrosa Una runa Nivel 1 Para ver en la oscuridad Y descubrir a seres vivos A través de las paredes Incluidos sus campos O sea Incluidos sus campos visuales También puede ver Una representación visual Del ruido que hace Vale Eso Solo puedo estar esto Aumenta la salud Yo creo que esta Me va a ser más útil Para el sigilo ¿Quieres comprar este poder? Si L2 En la oscuridad Y descubrir a seres vivos A través de las paredes También puedes ver Sus campos visuales Así como Ok Esto es lo mismo Que decía antes El uso que des A lo que te ofrezco Depende de ti Como ya dependió De quienes te precedieron Y ahora te devuelvo A tu mundo Pero debes saber Que te observaré Con sumo interés Ok So Eso es como que El lío ese Del sigilo O de matar Claro No sé si Tengo que ponerme El poder ese En los shortcuts Ok So Deja de ver algo Vamos a ponerlo aquí Oh Nice ¿Cómo puedo guardar? El arma Talismanes de hueso Los talismanes de hueso Proporciona ventajas Sobranaturales menores Para localizarlo Escucha la canción Que emiten Por defecto O sea Por defecto Puedes activar Estas tres Talismanes de hueso A la vez En la sección De talismanes de hueso Ok Que estés Que estés El parcero Déjame ver esto Talismanes O sea, cada uno tiene su cosilla Ok Se reduce realmente el ruido de cristales Romperse Lamento mirar por el ojo de una cerradura Las flechas y virotas del migo fallan con mayor frecuencia La caída letal Te da un poco de salud Aumenta ligeramente Mis capacidades de respirar bajo el agua Gana chuk Entre espadas con mayor frecuencia Ok A disparar una botella de whisky Vamos al S Y ya está No puedo usar más, ¿no? ¿O sí? Puedo usar cinco Ok Pensé que había dicho que no me podía usar tres A ver A ver, ¿qué cogí? ¿Se puede conseguir? ¿Cómo consumir ratas blancas? Ok ¿Cómo puedo quitar? ¿Cómo puedo quitar? Se está arrancando, te atacarán Ok Ok A ver, la fauna ahí ya. Que vamos a salir. Hasta la propia desembocadura del mismo y el barrio ha negado. No intentéis acercaros ni destruir ningún molusco de río. ¿Guatame? Si quieres. Pero no lo vamos. Ok. Bien, manos a la obra. Una cosa, sé que el asesinato es un asunto escabroso, pero a veces los hombres buenos hacen cosas malas para enderezar el mundo. Nuestro propósito, restaurar el linaje de su majestad y para ello debemos sentar en el trono a Emily Coldwin. Por este motivo debemos ocultarnos y en las sombras desmantelarlos pieza a pieza. Sí, hilo. Hoy vas a matar al decano supremo Campbell. No será fácil. Está protegido por sus decanos, un ejército de fanáticos religiosos. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Tus hazañas son legendarias. Campbell lleva un diario privado. Cuando lo hayas eliminado, hazte con él, porque creemos que contiene el paradero de Emily. Recuperarlas de vital importancia, si aún vive. Eso es lo básico. Recuerda nuestra causa y sé certero. Contamos contigo. Otra cosa. Campbell aún retiene a un antiguo decano llamado Martin. Es de los nuestros. Y si logras encontrarlo, préstale toda la ayuda posible. El artesano lleva los planos que reúnes a pie. Te permitirá desbloquear nuevas mejoras. Es un gran estratega al que sorprendieron trabajando para nuestra causa. Estaría bien tenerlo de vuelta en Haunt Pits. O sea, lo que vamos a hacer... Vamos a hablar con Samuel. O tal vez no. Hola, soy Calista. Trabajo para el almirante Havlock. Siento interrumpirte, pero esto es importante. Creo que vas a asesinar a ese horrible hombre. El decano supremo. No hay razón alguna para que me hagas caso. Pero mi tío, Jeff Kurnow, aún sirve como capitán de la guardia. Es un buen hombre y mi única familia. Se dice entre los criados que Campbell acaba de recibir un veneno exótico. Y creo saber por qué. Mi tío no es corrupto como los demás. Campbell piensa envenenarlo. ¿Quieres poder protegerlo? Es lo que solías hacer, ¿no? Antes de tu ocupación actual. Antes de ser un asesino. No me gusta lo que estás diciendo, muchacha. A ver, pistas de la misión. Objetos de la misión. Oh, aquí están las cosas. Tengo que hacer. Viaja con tu primera misión. Usa el corazón para encontrar las runas cerca de Houndspitz. Ok, no mates al capitán Kurnow. Asegúrate de que el capitán Kurnow sobreviva su visita a la oficina del Decano Supremo. Ok. So, lo que vamos a hacer, vamos a dejarlo aquí por esta parte. Yo sé que esta parte ha sido un poco como... Tutorial. Ta, ta, ta. Y tal, y tal. Y ve cómo funciona todo. Pero, hey. Ya tenemos poderes ya. Ahora esto de... Los trailers que he visto del Dishonored 2. Con Emily usando todos sus poderes y sus cosas. Tiene un poquito más de sentido. Así que en la siguiente parte vamos a hacer lo que vendría siendo nuestra primera misión oficialmente. Espero que les esté gustando. Sé que es un juego bastante viejo y que la mayoría ya lo ha visto o lo ha jugado. Pero, hey. No spoilers. Please. Y pues yo disfruto. Y por algo no he visto nada del juego. Por eso estoy como que tengo que leer las cosas y las guía. Para guiarme un poco mejor. Pero eso. Si quieren estar al tanto de las siguientes partes me pueden seguir por aquí. Suscribirse en YouTube. O también por Twitter. Taigames. Y nos vemos a la siguiente. Bye.